Entre las rivalidades más antiguas y grandes que existen en México figura la de las televisoras Televisa y TV Azteca, pero con la popularidad del Internet y el vasto contenido que ofrece ambas empresas se deben esforzar el doble para conservar a sus televidentes. Ante el creciente uso de la red entre las personas Televisa y TV Azteca realizan múltiples cambios, como agregar a productores, actores y presentadores de la competencia o nuevos prospectos, además de que en sus programas más populares hay constantes movimientos. Los contenidos con mayor popularidad entre los televidentes de ambas empresas son, sin duda, los matutinos hoy y venga la alegría, que además tienen bastante tiempo al aire, por lo que son los que más permutas sufren para tener a su público contento. A través de las redes sociales, los programas anuncian diversas cuestiones a sus fans como las nuevas secciones, invitados especiales y, por supuesto, quienes estarán a cargo de dichos matutinos. Recientemente, en la cuenta de venga la alegría en Instagram se publicó una fotografía que reveló quién será la sustituta de Ingrid Coronado y un extra, que se agregará para también estar al frente a partir del 2 de enero de 2019, Annette Kurubu y Brando Peniche. En la imagen también aparecen Patricio Borghetti, Sergio Sepúlveda y Tania Rincón pero no Ricardo Casares ni Vanessa Claudio, lo que llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a cuestionar Zou, salida, sin obtener respuesta alguna. Con información de Instagram, Wikipedia y la neta noticias, fotografías tomadas de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.